Se viene para acá, cuidado, que aquí está una granieta y te vais a atropellar, cuidado, hay una vuelta, cayó encima de un carro, todos quedaron destrozados, hay que haber una ambulancia, ay Dios mío, todo quedó destrozado, bueno pues igual, la churma de los coyotes, siempre te dejan tirado, cruzame gan a los Estados Unidos. Gracias por ver el video.